muy buenos días queridos hermanos sean bienvenidos una vez más a nuestra reflexión del día con el evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra hoy le preguntan a jesús maestro cuál es el mandamiento más importante a lo cual jesús responde amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo esta pregunta también no las hacemos hoy nosotros es más jesús nos pregunta para ti cuál es el mandamiento más importante seríamos capaces de responderle al señor que él es lo más importante podríamos responderle al señor que amamos profundamente su ser lo amamos a él con todo el corazón con toda la mente con todo el alma amamos al prójimo y nos amamos a nosotros mismos pues bien si hemos experimentado el amor de dios seremos capaces de amar al otro porque lo dice san juan en su carta recordemos quien dice que ama a dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso en cambio quien ama a su hermano es porque se ha dejado amar por dios y es porque también ama a dios como amar al otro si no amamos a dios como amarme a mí mismo si no soy capaz de amar al otro o como amar al otro si no soy capaz de amarme a mí mismo vean que todo es un hilo conductor amo a dios amo a mi hermano me amo a mí mismo así que hoy nos invita a la palabra de dios a amarnos amando a dios amando al prójimo que bonito que podamos nosotros en esta mañana decirle señor gracias por todo lo maravilloso que nos concedes por toda la belleza de la creación por nuestros familiares que nos hablan de tu amor de todo esto señor gracias dios y por eso en esta mañana yo te alabo te adoro te bendigo y señor quiero decirte que te amo con todo el ser buen día para todos dios los bendiga